Esta mañana hemos tenido varias reuniones muy interesantes en Ávila, las primeras con los trabajadores de Nissan y de las empresas auxiliares a los que vamos a apoyar para el cumplimiento del plan industrial al que la Junta de Castilla y León aportó 50 millones de euros. Hay que garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo porque Ávila no se puede permitir, habiendo sufrido esta despoblación galopante, esta pérdida de industrias, ni un empleo perdido más. Y con los empresarios hemos hablado también del futuro, de la reindustrialización de las infraestructuras, hemos hablado de cómo recuperar el talento perdido de tantos abulenses que se han tenido que marchar de su tierra. Vamos a seguir luchando por el futuro de Ávila.